Tenemos estas actividades, y Marlena estará viéndolo y estará diciendo, oh no, porque es lo que dicen mis estudiantes, pero luego a la larga les gusta. Les ponemos, para diferenciar, dos oraciones. Una contiene dos errores, la otra está perfecta. Sí es fácil, ellos pueden buscar y ver las diferencias y encontrar las dos palabras, pero fíjense, tienen que explicar por qué la que eligen es incorrecta o si quieren poner por qué es correcta. Y aquí es donde les digo, no quiero más de cuatro o cinco palabras. Quiero que puedan llegar rápidamente y expliquen cuál es el error. Y es donde ellos ya reflexionan, están editando, están reflexionando y están explicando.